¿Sabe quién soy yo? Tengo una sensación como si algo extraño, algo grave fuera a pasar. Alguien quiere hacerte mal. Cancela la cena que tenés prevista. ¿Qué es Sergio? ¿Qué frío se hacía? ¿Atrávate un poco, por favor, el aire acondicionado? Sí, por favor, Fernando. Mire que le vi la cara, ¿eh? Bienvenido a la empresa, señor Felipe Hernández. Tenés a alguien adentro de la empresa que tiene el poder suficiente como para portarse mal. ¿Qué te pasa? Señor, ¿ustedes dónde es, por ejemplo? ¿Le gusta que todo el mundo le diga que es chino? ¿Viste? Pobre. Pobre chino. ¡Mira tu tal carajo! ¿Qué dijo? Sigo siendo una vendedora. Una vendedora de fantasías. Cambia el casero. Igual tenés cuidado porque no es tan buena como parece. ¿Qué hace esa luz amarilla sobre el mostrador? Señora, discúlpese, Lorita. ¿No me discuta? ¿Yo soy la dueña? Quiero saber cuál es el miembro de mi familia que está metido en este delito. Y nunca olvidar en el alma, mil heridas, la que sueña, la que sueña, en el juego de la vida. Ya no hay piedad, descubriendo entre mentiras la verdad, es la dueña. ¿Me están traicionando?